Un conjunto de regulaciones federales, conocidas como la regla en común, protege a las personas que participan en investigaciones patrocinadas por el gobierno federal. Las regulaciones requieren que un comité revise y apruebe las investigaciones antes de permitir que las personas se registren para participar. Este video explica la función de este tipo de comité, llamado IRB o Institutional Review Board, por sus siglas en inglés. ¿Qué es un IRB? Un IRB es un comité que examina las investigaciones científicas para asegurarse de que éstas satisfagan ciertos estándares éticos y requisitos federales para conducir investigaciones con seres humanos. Además de la regla en común, hay regulaciones que protegen a aquellas personas que puedan necesitar un poco más de protección, tales como los prisioneros y los niños. Cuando una investigación científica involucra a seres humanos, los investigadores le presentan al IRB una solicitud con los detalles de la investigación. El IRB examina varios aspectos de la investigación para asegurarse de que satisfaga los requisitos que protegen a las personas que participarán en ella. Si la investigación no satisface dichos requisitos, el IRB no la aprobará hasta que se logren los cambios necesarios. El IRB no siempre está dentro de la institución en la cual se lleva a cabo la investigación. Muchas instituciones cuentan con sus propios IRB para examinar las investigaciones que conducen, pero también pueden usar un IRB comercial o el IRB de otra institución. Los IRB deben contar con un mínimo de cinco miembros de varias carreras profesionales que puedan contribuir perspectivas distintas. Entre estos miembros deben de haber por lo menos uno que no esté asociado con la institución que está desarrollando la investigación y por lo menos uno que no sea un científico. Cada IRB debe contar con miembros capaces de comprender los tipos de investigación a su cargo y miembros familiarizados con la comunidad en donde se llevan a cabo las investigaciones. Los investigadores que sirven como miembros de un IRB no pueden evaluar sus propias investigaciones científicas. Esto asegura que el IRB actúe independientemente y libre de conflictos de intereses. ¿Qué hace un IRB? El IRB examina los planes de investigaciones científicas para asegurarse de que los seres humanos que participan en éstas sean protegidos de acuerdo a estándares éticos y a los requisitos federales para conducir investigaciones con seres humanos. Excepto por ciertas investigaciones que conllevan un riesgo mínimo, una de las funciones importantes del IRB es verificar que los participantes tengan la información necesaria para poder decidir si quieren participar o no en la investigación. Puedan entender de qué se trata la investigación, incluso los riesgos que está en talla, y que tengan la oportunidad de escoger libremente si quieren participar o no. La gran parte de esto se determina por medio del proceso de consentimiento informado. Esto significa que los investigadores le proveen a los voluntarios interesados toda la información que necesitan para decidir si quieren participar. En el caso de algunas investigaciones científicas de bajo riesgo, puede que el IRB no requiera consentimiento informado. Pero aún en estos casos, el IRB examina la investigación científica para asegurarse de que los voluntarios sean protegidos. El IRB también se asegura de que las investigaciones no presenten riesgos innecesarios y que incluyan otras protecciones como la protección de la privacidad y la confidencialidad. El IRB aprueba las investigaciones cuando estos y otros requisitos son satisfechos. Una vez que comienza una investigación, el IRB se asegura de que a los voluntarios se les continúe protegiendo de acuerdo al plan de estudio aprobado. Los IRBs desempeñan un papel importante en la protección de las personas que participan en investigaciones, pero hay otras entidades que también desempeñan un papel importante. Los investigadores, las instituciones, los patrocinadores y hasta los mismos voluntarios también desempeñan un papel importante. ¿Se requiere análisis del IRB para todas las investigaciones? No todas las investigaciones científicas requieren ser evaluadas por un IRB. Por ejemplo, la regla en común no requiere que el IRB examine investigaciones que utiliza muestras que sobran de las pruebas de sangre, siempre y cuando los investigadores no sepan de qué personas en particular provienen las muestras. Esto es porque bajo estas circunstancias, existe poco peligro de que se pongan a riesgo la privacidad y la confidencialidad de los pacientes. Y los pacientes no tienen que hacer nada, ya que las muestras son sobras que de otra manera se echarían a la basura. También existen otras regulaciones que pueden que los investigadores tengan que cumplir en vez de la regla en común. Por ejemplo, las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como el FDA por sus siglas en inglés. El FDA tiene regulaciones para el desarrollo y la prueba de medicamentos y otros productos. También tiene protecciones para las personas que participan en investigaciones. Aparte de todo esto, es posible que algunas investigaciones no encajen dentro de ninguna de las regulaciones federales. Un ejemplo de esto son los estudios patrocinados con fondos privados, tales como de organizaciones sin fines de lucro o de corporaciones que no son reguladas por el FDA. ¿Quién puede responder a los asuntos y a las protecciones de los voluntarios? Si usted tiene preguntas sobre alguna investigación para la cual se ha prestado como voluntario, usted puede pedirle información al equipo investigativo. Pero si tiene preguntas sobre cómo se le está protegiendo a usted como voluntario, o si algo no le suena bien, usted también puede contactar al IRB. La función del IRB es asegurarse de que la investigación satisfaga los estándares éticos y los requisitos federales para conducir investigaciones con seres humanos, y que los investigadores estén haciendo su trabajo de acuerdo a cómo lo aprobó el IRB. La información del IRB debe estar incluida en la hoja de consentimiento informado que usted recibió cuando se registró para la investigación. Para más información sobre cómo participar en investigaciones, vaya a www.hhs.gov-about-research-participation. 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 Gracias por ver el video.